Un enlace particular quiero que veamos hoy, muy intrincado, muy irónico, muy sarcástico que yo le llamo el enlace psicodélico, es uno de los enlaces más locos y psicodélicos de puntos cardinales que ya de por sí es un sistema super mágico pero este enlace en particular que vamos a ver hoy es particularmente psicodélico, sientan la emoción ¿Sienten que hay un sabor mayor-menor? ¿O al revés? ¿Sienten lo mayor-menor, lo agridulce? Uno agarra este enlace que ahora lo vamos a analizar y es difícil de meter en un tema porque lo tocas y decís Sí, ¿ahora qué hago con esto? Entonces tenemos muchas formas también con todas las dimensiones de articular el cuadro para darle vida a estas armonías Algo muy interesante que voy a decir, que me pasó a mí también un poco después de meterme con la orquestación muy fuerte el año pasado de bien meterme a fondo, más todavía de lo que me había metido en la facultad y todo el año pasado que fueron los libros de orquestación, las clínicas justamente empecé ahí también después de meterme tanto y pensar con mente de orquesta, de orquesta empecé también a tocar más el piano de forma orquestal pensando más así ¿Ven que se aparecen como muchos instrumentos? Los instrumentos agudos, las flautitas, glockenspiel, ya me imagino o sea, los trombones las cuerdas, los cornos las trompetas los cornos las trompetas las maderas trombones y chelos se dan cuenta, ya estoy pensando con mente de orquesta tocando el piano uno a veces en el piano está mucho con la textura de la mano izquierda acá la mano derecha acá y mantiene mucho las texturas que son más cómodas ergonómicamente pero ya pensándolo como una orquesta uno usa mucho más el registro y con cambios más bruscos como sucede en la orquestación las maderas, ahora las cuerdas, ahora cambia todo el registro bueno, bien se va sumando todo fíjense entonces el enlace este psicodélico que podemos tocarlo de muchas formas como decíamos recién vamos a mostrarles fíjense que revela un poco la magia ahora lo vamos a analizar la mayor do menor la mayor do menor entonces fíjense que estamos con puntos cardinales este gráfico ya lo tienen que tener el otro día estuvimos hablando bastante de todo esto, fíjense el enlace de cuarta aumentada muy potente siempre do fa sostenido en inversiones do fa sostenido do fa sostenido do fa sostenido do o mi la bemol muy potentes todos estos enlaces en inversiones mi bemol la mi bemol la mi bemol si muy potentes las terceras menores do mi bemol fa sostenido la o menores todo gótico siempre son muy efectivas las secuencias en puntos cardinales todos mayores o todos menores todos mayores es muy de fantasía surrealista pero es más positivo en cambio menores es más oscuro todo mucho más oscuro amenazante es tremendo realmente se pone piel de gallina es bien de ciencia ficción ahora el enlace que vamos a ver hoy y las terceras mayores que son muy frenéticas así tremenda o mayores do la bemol mi si sol mi bemol si sol mi bemol do la bemol mi do la bemol mi sol mi bemol si todas terceras mayores do la bemol mi y estaba haciendo sol si mi bemol si hermosísimas mayores o menores pero atención ahora les voy a presentar un enlace muy particular que yo le pongo incluso acá un no son todos iguales los enlaces hay unos que son más potentes otros más suaves como con la armonía funcional el cuarto el quinto etc y hay uno que le pongo planetitas particularmente estrellitas como que es un enlace particular más psicodélico y más loco que los otros así que cuál sería ahí está do mi bemol menor fíjense entonces este movimiento que vamos a hacer do mi bemol menor uno es mayor y el otro es menor pero el truco está en que juegan con la bimodalidad del otro acorde porque el do mayor la tercera mayor cuál es la tercera mayor alegre mi si fuera menor sería triste mi mi si la tercera mayor es alegre la tercera menor es triste mi mi el acorde de do es mayor mi pero ahora viene el mi bemol que tiene la tercera menor entonces se chocan mayor menor por más que ya cambió la armonía pero se siente do mi mi ese movimiento y uno lo puede dejar en el voicing arriba ven que se siente mi mi do mi mi y uno ya puede tener una línea melódica do mi mi que un poco juega con la bimodalidad ven está como molestando al do mayor menor imagínense una soprano o una contralto do mi mi y armonizado así do mi mi do mi mi de nuevo lo mismo pasaría al revés si con el mi bemol la tercera menor del mi bemol es justamente sol bemol y cuál sería la tercera mayor el sol estamos ahora en mi bemol sol alegre sol bemol triste ven estamos en mi bemol menor la tercera menor es triste la tercera mayor es alegre el sol bemol sol mayor para que nos quede algo como jugando con la bimodalidad mayor menor habría que tocar las dos terceras mi bemol sol bemol sol ven ahí parece como que jugamos con mi bemol mayor menor bueno y ese movimiento melódico mi bemol sol bemol sol que un poco juega con la bimodalidad de mi bemol se da justamente en estas armonías se da justamente en estas armonías yendo al do do perdón mi bemol sol bemol sol ven que se sintió mi sol sol mi sol sol o sea que los dos acordes están molestando a la bimodalidad del otro el do es mayor pero inmediatamente se choca con su tercera menor y el mi bemol es menor pero inmediatamente se choca con su tercera mayor o sea que es espectacular realmente este enlace psicodélico un acorde mayor un acorde mayor y otro menor a distancia tercera menor y chequear esto de la tercera mayor menor ese jueguito y la tercera mayor menor entonces vamos a hacer una panzada de estos acordes ven la enlace psicodélico de puntos cardeales fíjense que armonía más loca la do menor cuántos temas a ver cuántos temas tienen ustedes con esto a ver la mayor do menor ¿se dan cuenta? después dicen ay no ya está todo ya está todo agotado fíjense hay una magia acá increíble y ahora es como a tener gracia por eso esto estamos viendo la teoría neutra todavía no estamos haciendo poesía esto es teoría digamos neutra si muerta digamos todavía no metimos el espíritu acá a jugar con esto estamos viendo nada más coordenadas matemáticas la y do menor la y do menor si la y do menor ¿se dan cuenta? dijimos juega con la bimodalidad de la la do do la do do aparece la otra tercera cuando cambia cuando cuando cambia la do do cuando cambia de acorde ¿ven? la do do y lo mismo el do do mi mi ven do mi mi el mi aparece cuando va el otro acorde do do mi mi cuando aparece el la entonces acá tenemos el enlace psicodélico la mayor do menor a ver que dicen preguntas extremamente la ta que tiras siempre que hay grande clausel gracias por valorarlo si tal cual me esfuerzo para darle siempre algo de valor interesante este es un enlace a la carta es muy muy particular que dice dan tapacal la mayor y do menor exactamente la mayor y do menor atención Ralph Ogan Williams usa mucho esto bueno y fíjense seguimos con la misma progresión lo que sería la do menor modulamos a fa sostenido la lo mismo si entonces es re psicodélico re psicodélico aparte es mayor menor y como dijimos el acorde mayor encuentra su tercera menor en el próximo y el acorde menor encuentra su tercera mayor en el próximo o sea que los dos como que le tocan le toquetean la otra tercera al otro acorde entonces fa sostenido mayor la menor mi bemol fa sostenido menor fíjense mi bemol mayor y aparece se confunden todas las notas porque hay bemoles sostenidos empieza a ser como un trabalenguas bemol sostenido acorde mayor menor bien y después do mayor mi bemol entonces hay que hacer que tenemos toda la progresión el enlace psicodélico después do menor fa sostenido enlace mixto a distancia fíjense de cuarta aumentada repotente y después ya el enlace perdón de nuevo menor mayor y el enlace son todos mixtos mayor menor mayor menor mayor menor mayor menor fíjense pero este pero este psicodélico ven este no es psicodélico do menor fa sostenido es potente este tiene una potencia brutal posiblemente tenga más potencia pero este no juega ven do menor con fa sostenido con las terceras el fa sostenido no tiene la tercera mayor de do menor ni el do menor tiene la tercera mayor de fa sostenido pero esto si pasa acá el do menor tiene la tercera menor de la que tiene la tercera mayor ven se chocan las terceras de frente y el la mayor tiene la tercera menor la tercera mayor el la mayor tiene la tercera mayor del do menor que es menor y tiene la tercera menor entonces ahí está enlace psicodélico progresión completa la do menor fa sostenido la menor mi bemol fa sostenido menor do mayor mi bemol menor y vuelve de nuevo el la la do menor de nuevo la do menor fa sostenido mayor la menor mi bemol fa sostenido menor do mi bemol menor los estoy haciendo en inversión los hago en fundamental la mayor do menor fa sostenido mayor la menor mi bemol mayor fa sostenido menor do mayor mi bemol ahí suena todo muy roto lo hago conducido con inversiones la mayor do menor empiezo con inversiones fa sostenido la menor mi bemol fa sostenido menor do mi bemol menor volvemos a la en inversión do menor estoy jugando con las inversiones fa sostenido la menor mi bemol mayor fa sostenido menor do mayor mi bemol menor volvemos de nuevo a la progresión la mayor cambio las inversiones do menor fa sostenido mayor la menor mi bemol mayor estoy cambiando las inversiones fa sostenido menor do mi bemol menor si bien ahora si entonces se encendieron el enlace ahora vimos la matemática que